Bienvenidos amigos, aquí tenemos filete de pescado, tenemos Always Seasoning que es para mariscos, también es para pollos pero especialmente para mariscos, chile rojo, cebolla, espinaca y aluminio. Esto es lo que necesitaremos. Ponemos en nuestro aluminio un pedacito de filete, lo sazonamos al gusto, le echamos ese polvito sabroso, le damos la vuelta, lo sazonamos también y seguidamente le pondremos dos aritos de cebolla, chile rojo y espinaca al gusto. Lo envolvemos como que fuera un tamalito, yo estoy usando solamente una mano pero no hay nada imposible en la cocina cuando tú cocinas con amor. Así que le damos vuelta, lo envolvemos y ¡tarán! ya lo tenemos. Y así envolvemos hasta terminar los filetes que vamos a preparar, aquí ya están listos. Ahora nos vamos al horno, lo voy a poner en la parrilla a 300 grados Fahrenheit y yo creo que así se dice. Bueno, cuando ya esté a 300, yo pongo mis filetes de pescado a los 10 minutos, les voy a dar la vuelta y ¡tarán! ya está. Después de los 10 minutos de la vuelta, espero dos o tres minutos más y ya está mi filete de pescadito con este sazón, este sabor delicioso y único y muy, muy saludable amigos. Así que es muy recomendable si tú estás en una dieta, te recomiendo que no dejes de alimentarte bien. Así que espero que les guste esta receta, no olviden compartirla, suscribirse y darle like. Gracias amigos por su apoyo, hasta la próxima. Bye, a disfrutar.